Estamos inaugurando una feria del libro, pero en realidad son 30, porque esta feria del libro tiene 30 sedes en todo el nordeste, incluido el Paraguay y el norte de Santa Fe, y es un desafío interesante. Para el libro es un ranking histórico poder desarrollar una feria del libro con 30 sedes, y cada sede un mundo aparte, porque representa la cultura de cada ciudad o de cada subregión. Y esto tiene unas perspectivas increíbles a futuro, porque es federalizar la cultura y que las ferias del libro no tengan una metrópoli, sino ciudades anfitrionas que se ayudan entre sí, y desarrollar una grilla de autores en las diferentes ciudades, aproximadamente promedio 50 presentaciones por sede, que por 30 sedes son 1.500 presentaciones más 1.500 presentadores. O sea que la región Chacú-Baranítica en estos 10 días va a hablar y mucho. Rubén, ¿cómo puede participar la gente de cada una de las sedes, de cada una de las localidades? Bueno, nosotros en las redes sociales de Libería La Paz indicamos cuáles son las sedes. Hay sedes en el impenetrable, como recién se ha visto en la conferencia de prensa de inauguración, como en la ciudad capital de Paraguay, Asunción. Otras en el norte de Santa Fe, como Reconquista, Villocampo. Acá en Resistencia hay cuatro sedes. Una que va a funcionar nocturna en toda la ciudad, pero directamente en los bares. Otra acá en la Libería La Paz, Avenida Sarmiento 232. Otra en la 9 de julio 359, pero que esta es una sede jurídica que va a transmitir presentaciones, libros de autores de la región jurídicos. Y después tenemos otra en el barrio Mereciano. Después nos acompañan ciudades importantes de la provincia de Corrientes, de la capital correntina, de Posadas, en Formosa. Y bueno, estamos muy contentos de haber descentralizado la Feria del Libro Chacú Guaranítico en 30 sedes, que en el futuro serán muchas más.